Quiero lindar, porque no puedo dar El Torito Night Club presenta Viernes 31 de Diciembre Tradicional baile para recibir el Año Nuevo Llega Tierra Cali Te vas a doler Si me ves con otra te va a doler Tierra Cali Amor, amor, te quiero Además como invitada especial Viri, Viri Sandoval Pisando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Porque tú lo pediste La ley, la ley de la sierra Llegaste tú Trayendo contigo todo el dulce sueño lleno de ilusión Ya lo sabes, el Torito Night Club Viernes 31 de Diciembre Tradicional baile de Año Nuevo Y nos vemos con Tierra Cali Yorarás Yorarás